El pueblo más creo que el cierre, pero hay... ¿Sabés qué estamos haciendo? Somos una organización de voluntarias y voluntarios que buscamos la igualdad de género desde la educación. Queremos que la igualdad se aprende y que la base de problemáticas como la violencia de género, la discriminación por orientación sexual o el acoso callejero tienen su origen en estereotipos de género que podemos desconstruir. GEDUCA nace como una idea en 2013 y como un proyecto independiente en 2015. Hoy es una realidad compuesta por un grupo diverso de jóvenes trabajando codo con codo. Generamos educación para el futuro. Damos talleres lúdicos-recreativos para niñas, niños y jóvenes. Y también con estudiantes de formación docente quienes formarán al futuro, brindando herramientas prácticas para llevar a las aulas. Generamos espacios abiertos al público para participar y reflexionar. Acercar la temática de género y diversidad a la sociedad empoderar a las mujeres y sensibilizar a los varones. Somos educación. Somos voluntariado. Somos juventud. Somos diversidad. Somos GEDUCA. ¡Conocenos!